Demuéstrenles muchachos, lo que puede hacer el poder de un pelón Enseñenles que no porque no tengamos cabello significa que seamos débiles Uh, 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 bueno, tal vez me equivoqué un poquito Tal vez si estamos bastante debiluchos Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y el día de hoy vamos a continuar con las batallas más votadas Que ustedes votan a través de los comentarios de YouTube Y también a través de las redes sociales Por los combates que les gustaría ver aquí en Epsilon Gamex Y para el día de hoy vamos a hacer una pelea muy especial Entre pelones contra greñudos Y para eso yo voy a hacer el equipo de los pelones Y voy a seleccionar a su majestad El pelón de pelones Krillin En segundo lugar a Tenshinhan Y en tercer lugar vamos a poner a Nappa Que si no me equivoco ellos son los únicos tres pelones que hay en todo Dragon Ball Xenoverse Porque los demás no cuentan que técnicamente no tienen cabello Pero su raza no lo tiene de por sí, como este Está pelón, este pues está pelón y Freezer está pelón Pero pues ellos no cuentan, no tienen cabello de por sí Vámonos por Raditz para que se enfrente a mí, a Krillin Vamos a poner también a Yamcha para que se enfrente a Tenshinhan Y en tercer lugar ponemos a Jess, listo Completado el equipo de los pelones Y completado el primer equipo de los greñudos Nos vamos a pelear a las montañas y ahora sí Se va a poner de a peso esto Hasta los pelones se acomodan por estaturas, eh Desde Nappa hasta Krillin Demuéstrenles muchachos Lo que puede hacer el poder de un pelón Enseñenles que no porque no tengamos cabello significa que seamos débiles Uh, uh, uh Bueno, tal vez me equivoqué un poquito Tal vez sí estamos bastante debiluchos Mira ya me mandó a volar dos veces este Raditz Uy, carajo Bueno, está bien Ya, vas ganando Raditz, vas ganando, bien Vas ganando, pero no por mucho tiempo Así, así Bien, 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 bien Bonito, perfecto Uy, no le alcancé a hacer esa Vamos, así Uy, me lleva al carajo con Raditz, eh Me lleva Es que este Krillin Enséñale quién es el amo, eh Enséñale quién es el amo Su majestad Krillin Porque no solamente está pelón Porque si fuera poco El estar pelón Aparte Está Chaparro O sea, pelón Chaparro No tiene nariz Lo matan en cada saga de Dragon Ball Z ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes desear? O sea, pero Hay una cosa que también hay que resaltarle a Krillin Ya, no te distraigas, Epsilon Pon atención en el combate Igual puede estar pelón Puede estar sin nariz Pueden matarlo en cada saga Pero su esposa es número 18, eh O sea, mátale esa Mátale esa Krillin Puede ser todo lo que quieras Pero su esposa Es número 18, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ey, Gis ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A ti quién te ha bajado sangre? Nadie le ha bajado sangre a Gis ¿Por qué? Fregados No puede ser posible Que a estas alturas No le hayan bajado nada de sangre a Gis Ah, ah, ah Señor mío Perdóneme Pero voy a tener que matarlo Váyase por allá Váyase por allá Híjole Y ahora va a venir Raditz Por mí Sí, ahí viene Ahí viene este señor Uh Voy a tener que matarlo otra vez Ah, no Va a matar a Napa Así Vamos a darle otro definitivo Porque se ve que tiene ganas de morirse Por segunda vez Enséñenle El poder de las cabezas pulidas Me pulo la cabeza todas las mañanas Para verme reluciente Y que mi esposa se enamore cada día más de mí Así conquistó Krilin a número 18, eh Con una cabeza bien brillante y reluciente Puliéndose la pelona todos los días Vamos a matar al canoso Ey, ey, ey No le corras, no le corras ¿A dónde crees que vas, eh? ¿Crees que te vas a escapar de mí? Pues no, mira Tus cachetadas, guajoloteras Métele otras Uy, joder Ahí viene el Raditz otra vez Y este señor ya se enojó Y me va a lanzar su volcán aplastador Ajá, ajá, ajá ¡Tómela! Sáquese por allá A mí no me ande haciendo sus cachetadas Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Otra vez Lo matamos por tercera vez Igual no pasa nada Matarlo por tercera vez No pasa nada Si quiere que lo matemos por tercera vez Yo, con todo el gusto del mundo Lo mato por tercera vez ¡Bum! Listo Ah, no Falta poquito Falta poquito Pelas, 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 pelas Y... Se acabó Se acabó ¿Quién sigue? Este Jis Mira, ahí va Oye, ese es tu trabajo Para eso te contrataron, ¿verdad Jis? A este nomás lo trajeron de chalán Para que... Para que se pusiera a revivirlo Vas, 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 vas ¡Pum! 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 ¡Eso! Agárrenselo entre todos Bien, métanle una tremenda paliza a este muchacho ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh! Se acabó Fin ¿Gané? No se acabó el tiempo Los alcanzamos a derrotar a los tres ¡Perfecto! ¡Bien equipo! El equipo de los pelones es el campeón Kirilin venció a cuatro Tenshinhan venció a uno Y Yamsia fue el único que... Que logró matar Pero... A fin de cuentas Terminamos ¡Victoriosos! ¡Vamos al siguiente combate! Es hora de darle un poco más de calor a las cosas Para el combate final Vamos a hacer una batalla épica Entre el equipo de los pelones Contra el equipo más poderoso de greñudos En Dragon Ball Xenoverse Goqueta Vegeta Y Goku En Super Saiyajin Fase 4 Y para darle más emoción al asunto Nos vamos a ir al planeta Namek ¿Por qué tanto coraje contra los greñudos? Porque sí Nos da coraje que ellos que sí tienen cabello Ni siquiera se toman la molestia de peinarse ¡Veanlos! Todos greñudos Y todos chimoltrufios los muchachos Pero en fin Vamos a mostrarles Muchachos Muéstrenles lo que una cabeza... ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué todos contra mí? ¿Qué les pasa? Yo sé que me tienen envidia Porque ya quisieran tener una esposa como la mía Pero no es para tanto No es para que se me lancen los tres Vamos a ver ¿Quién viene? ¿Quién fue el valiente? Goku Bien, perfecto Ayúdame Tenshinhan Ayúdame a partirse la Goku Vamos, vamos, vamos Espero que no maten a Nappa de aquel lado Vamos así Así Uy, no tengo ki Siempre Se me olvida que todavía no tengo ki Vamos así Así Bonito, 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 bonito ¡École! ¡École, guys! Vas para allá Vas para allá Te metiste con la pelona equivocada Con la pelona equivocada Esta pelona a la vez Es más poderosa que tu Super Saiyajin Fase 3, Goku Tú te haces más poderoso Mientras más largo tengas el cabello Yo, entre menos cabello me sale Más poderoso me hago ¿Por qué crees que me rapo la cabeza? ¿Tú por qué crees que yo me rapo la cabeza, eh? ¡Por eso! Porque yo desaco mi poder de mi pelona Vas y... ¡Uy! Me ganó el Goku Bueno, está bien Te perdono, Goku Te perdono Y acabas de demostrar que tu Kamehameha Es más poderoso que el mío Pero está bien No pasa nada No pasa nada Vamos a darle un definitivo al Goku Un definitivo al Goku Así ¡Uh! Disquitos Disquitos Vas, 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 vas Y no lo alcancé a matar Me lleva, carajo Vamos por allá ¡Pum! ¡Y pum! Y remate De chilenita Perfecto Bueno, no fue chilenita Pero fue remate Fue remate Ahora, ¿quién es este? Este es Gogeta Uy, ese Napa Sí le estuvo dando buena paliza al Gogeta, eh Bien por ti, Napa Bien por ti Se ve que sí eres poderosote ¡Uy! ¡Uy! Tranquilíceseme, señor mío Tranquilíceseme, seme Vas Vienes Luego Entonces, después Así Vas ¡Uh, uh, uh, uh! Bueno, está bien Definitivo Definitivo ¡Uh! Definitivamente se mueren aquí Vegeta Digo, Gogeta Ya murió Y creo que ya resucitaron a Goku Sí Vamos a matar a Goku Vamos por él ¡Ey, Goku! ¿Vas por Gogeta? Pues, ¿qué crees, mi chavo? ¿Qué crees, mi chavo? Que no te voy a dejar Vas, vas, vas ¡Joder, su madre! Está bien Bien, bien, bien Ven, arríbate, Goku Te dejo Te dejo Te doy permiso ¡Mangos! Mira tus cachetodos ¿Qué? ¿Qué? Se bugueó el Goku aquí ¿Qué onda? Bueno, está bien Ya le falta nada para morirse Un patín por allá Otro patín por acá Y... Esta me la enseñó Bruce Lee Mira, ¡Wassup! ¡Wassup! Esta me la enseñó Bruce Lee Vamos De este lado Solamente falta Vegeta Y quedan 39 segundos Para que se acabe este asunto Vas Y vas Ayúdenme, muchachos Eso, bien hecho Bien hecho, señores Así, síganle pegando Síganle pegando No lo dejen ni respirar a este señor Se lo merece Se lo merece ¡Uh, uh, uh! Se lo merece Porque me mató una vez ¿Creo? No No, de hecho Creo que Vegeta nunca mató ¿Creo? ¡Oh, bueno! ¿Quién sabe? Vamos Vamos a matarlo de todos modos Sea que me haya matado o no Yo de todos modos Le traigo coraje Y lo voy a matar ¡Pum, pum, pum, pum! Para demostrar que soy el más poderoso de todos Así Así Por acá, por acá, por acá ¡Uh, uh! Es que, en serio Nos da coraje Que estos no nada más tienen cabello No nada más tienen pelo en la cabeza Tienen pelo En todo el cuerpo Los desgraciados Y se acabó el tiempo Y el equipo ganó 3 a 0 ¡Uh, uh! ¡Viva el equipo de los pelones! Poder pelón El poder De las cabezas pulidas Es el vencedor Y esta es la historia De cómo el comandante Krillin Guió a las fuerzas especiales pelonas Hasta la victoria Y juntos conquistaron el universo Mataron a Bills Y después destruyeron el planeta Tierra Porque se hicieron malos Y así terminó la historia de Dragon Ball ¡Fin! Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y también para que Pues dejen su votación Sobre los combates Que les gustaría ver Aquí En Epsilon Game Y no se olviden Que entre más likes tengan los videos Pues volverán Los dos videos diarios O incluso podría subir Hasta tres videos por día Yo me despido Y nos vemos la próxima Así ¡Chau!